Ellos lucharon contra el oleoducto y ahora están peleando contra los que están detrás de él. El Consejo Municipal de Seattle, Washington, ha votado por cortar los lazos con el gigante bancario Wells Fargo por su rol como prestamista en el proyecto del oleoducto Dakota Access. Un contrato de la ciudad con el banco, con sede en San Francisco, caduca en 2018 y no será renovado. Seattle tampoco hará nuevas inversiones en valores de Wells Fargo. Los miembros de varias tribus hablaron en la reunión del Consejo. Después de su intervención, la votación fue unánime. Los nueve miembros se inclinaron por separarse de Wells Fargo. Es una victoria. Es increíble ver a nuestra ciudad apoyándonos. Es increíble ver gente reunirse con los nativos y darse cuenta de que la pelea en la que estamos es una lucha global. La medida de Seattle llega el mismo día en el que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército comunicó que aprueba el trazado del oleoducto Dakota Access. El proyecto costará alrededor de 3.800 millones de dólares y atravesará el río Missouri y un embalse en el estado de Dakota del Norte. Son las fuentes de agua potable de la reserva indígena Standing Rock Sioux, que se encuentra justo aguas abajo del cruce del oleoducto. Temen que una fuga contamine este recurso vital.